Multitudinariamente así han salido a manifestarse cerca de un millar de aficionados, 700 según fuentes policiales y 2.000 para la organización, en las calles de Alicante para pedir la salida del club del empresario Enrique Ortiz, quien tiene desde hace 21 años el control de la entidad. La protesta fue convocada por varios colectivos de aficionados, como la Asociación Herculanos o Unidad Herculana, y ha contado con el respaldo de numerosas peñas del equipo. Hoy se trata de salir a la calle, un partido muy importante que juega el Hércules, pero lo juega la afición, no lo juegan los futbolistas. Y la afición hoy va a salir a la calle para decir claramente que ya está bien, que ya basta de lo que hemos vivido hasta ahora, que queremos un cambio en la entidad, que queremos nuevos gestores, que queremos otra forma diferente de entender el Hércules. Se acabó ya con las fórmulas del cortoplacismo y de la improvisación y de la mentira y del despropósito. Ya llega el momento de empezar una nueva etapa que nos ilusione y que tiene que empezar esta temporada con un nuevo Hércules libre de todo lo que hemos vivido hasta ahora. Creo que es incluso la que tiene más habitantes sin ningún representante en las primeras tres categorías de fútbol español. Esto ya ha cruzado una línea roja y ya llega el momento de decir basta ya, ahora o nunca. Bajo el lema, ahora o nunca, aficionados con camisetas, banderas y bufandas con los colores blanquiazules, han partido desde la Plaza de los Luceros, emblemático punto para los seguidores, ya que es el lugar en el que se celebran los éxitos deportivos. Y se han trasladado tras recorrer varias calles del centro hasta el ayuntamiento. Ya va siendo hora de que uno se sienta orgulloso de ser del Hércules. Muchas veces no hemos sido las buenas, las malas, pero siempre hay alguna espina, siempre pasa algo. Y son ya muchísimos años de una gestión en la que uno no puede sentirse orgulloso ni siquiera en los ascensos. Como hemos vivido en el de primera división, luego salen cosas que no nos gustan. Hemos venido porque llevamos siendo socios y abonados del Hércules desde hace más de 30 años y estamos muy cansados de la actitud del señor Ortiz, más allá de los resultados deportivos, sino incluso la forma que ha llevado el club y ha sido un verdadero desastre, que con eso ha llevado también a lo deportivo, lógicamente. Andrea Piñeiro, aficionada y exjugadora del equipo femenino, denunció que el Hércules lleva dos décadas secuestrado, mientras que Pablo Sainz, joven hincha del equipo, no exigió éxitos deportivos, pero sí seriedad institucional a los dirigentes y que se cumplan con los compromisos.